Madrecita del alma querida, en el pecho yo traigo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas, la cuna de amor y de paz. Y aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo no habrá, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Y aunque amores yo tenga la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo no habrá, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma querida, en el pecho yo traigo una flor, no te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor. Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás, el refugio de todas mis penas, la cuna de amor y de paz. Madrecita del alma querida, en mi vida tú has sido y serás, como el tuyo no habrá, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Y aunque amores yo tenga la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo no habrá, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma, madre mía, como el yo no habré de encontrar. Madrecita del alma, madre mía, como el tuyo no habrá nada ochería. Madreja mía, bandera, madre mía, como el tuyo no habrá. Gracias por ver el video